¿Eres de los que sube sus fotos a tu web sin reducir ni su tamaño ni su peso? Pues déjame decirte que estás cometiendo uno de los errores más comunes y más importantes a la hora de crear un sitio web. Un error que está afectando tanto a la experiencia de usuario de tus visitantes como a tus ventas y también al posicionamiento de tu sitio web. Quédate conmigo porque hoy en este vídeo voy a enseñarte cómo puedes reducir tanto las dimensiones como el peso de tus imágenes para que queden ideales en tu sitio web. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Carreño de joseantoniocarreño.com y por si no me conoces soy diseñador web especializado en WordPress y ayudo a profesionales, emprendedores y negocios a construir una web profesional y rentable. Si estás viendo este vídeo imagino que tú también quieres conseguir lo mismo, así que te animo antes que nada a que te suscribas y que le des a la campanita para no perderte ni un solo vídeo y ni una sola de las novedades que encontrarás en el canal. Y dicho esto, vamos al lío, vamos a ver cómo optimizar imágenes para tu web. Pero primero voy a contarte las razones principales por las que es importante optimizar tanto el tamaño como el peso de las imágenes de tu sitio web. Después de escuchar estas razones estoy seguro que nunca más vas a pasar las imágenes en bruto desde tu cámara de fotos a la web sin hacerles absolutamente nada. Vas a ver que lo que estás haciendo hasta ahora es un error de bulto. ¿Por qué no optimizar las fotos que subes a tu página web es un error descomunal? Vale, pues ahora te voy a dar cuatro motivos muy simples con los que vas a ver las cosas mucho más claras. Primer motivo, porque si no redimensionas las imágenes lo más seguro es que la estética de tu diseño web no vaya a quedar todo lo bien que debería. De hecho, lo más normal es que acabe siendo un collage de niño de colegio, vamos, que no quede para nada bien. O sea que para empezar la estética se va a ver afectada si no haces esto. Segundo motivo, porque al no optimizar las imágenes de tu sitio web tanto en tamaño como en peso, lo que estás haciendo es ocupando más espacio del que debes en tu hosting. Y claro, la consecuencia directa de esto es que al ocupar cada vez más espacio año a año el precio de tu hosting va a ir subiendo, con lo cual no optimizar las imágenes de tu sitio web te está costando dinero. Motivo número 3. Porque si no optimizas las imágenes de tu sitio web lo que estás haciendo es empeorando la experiencia de usuario en tu sitio web. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la gente no va a estar esperando a que tus imágenes tarden un montón en cargarse y la consecuencia directa es que se van a ir a la web de tu competencia inmediatamente que sí estará bien optimizada. Con lo cual, esto nos lleva al punto número 4. Al irse cada vez más gente de tu web por no tener optimizadas las imágenes lo que estás haciendo es aumentar la tasa de rebote de tu sitio. Y esta tasa de rebote es uno de los factores que influyen en el posicionamiento web. A mayor tasa de rebote, es decir, que la gente se vaya sin ver ninguna página más de tu sitio, más probable es que el posicionamiento de tu web sea menor. Con lo cual, si no te posicionas bien, los clientes va a ser mucho más difícil que lleguen. Como ves, estas son cuatro razones de peso muy importantes para que hagas caso a lo que te voy a contar en este vídeo y empiece desde hoy mismo a optimizar en dimensiones y tamaño las imágenes y fotos de tu sitio web. Concretamente, en este vídeo te voy a enseñar dos maneras de hacer esto. La primera de ellas, utilizando el programa Adobe Photoshop, que es el que yo mismo utilizo y es aplicable a otros programas de retoque fotográfico como pueden ser Gimp. Y la segunda de ellas, utilizando una herramienta totalmente online y gratuita que no te va a costar un euro y que va a hacer lo mismo que podrías hacer con Photoshop. Con lo cual, como ves, no vas a tener excusa ninguna para no empezar a optimizar esas imágenes para tu web. Así que nada, vamos a empezar ahora mismo. Me voy al ordenador y vamos a ver cómo se puede hacer esto de las dos formas que te he comentado. Vamos a ello. Ok, ya estamos aquí en el ordenador y he preparado un par de imágenes para enseñarte cómo se puede hacer esta optimización en tamaño y en peso en Photoshop para las imágenes de tu sitio web. Imagínate que yo esta foto la quiero utilizar, por ejemplo, de fondo, de un fondo de sección en una web. O sea, que lo normal será que tenga un tamaño entre 1900 y 2000 píxeles. Entonces, lo que hay que hacer en Photoshop es lo siguiente. Lo primero, hay que redimensionar la imagen a ese tamaño. Entonces, nos iríamos aquí a imagen, tamaño de imagen, y aquí le pondría el tamaño que yo quiera. Importante, para que te respete la proporción de la imagen y no se te deforme, asegúrate de que el candadito, de que esta cadena esté activada. Si la desactivo y yo pongo una anchura, la altura la va a mantener. Y esto no es lo que queremos porque entonces la imagen se va a deformar. Entonces, con la cadenita activada, le vamos a poner la anchura que queremos. En este caso, como he dicho, vamos a suponer que la vamos a utilizar para un fondo de una sección y le voy a poner, por ejemplo, 2000 píxeles. Pulsamos en OK y la imagen ya se me ha redimensionado a 2000 píxeles. Ahora que ya tengo el ancho que quería en la imagen, es el momento de reducir su peso para que sea el menor posible. Entonces, nos vamos a ir a Archivo, Exportar, Guardar para web. Esta opción yo la tengo aquí, pero en versiones anteriores de Photoshop directamente está en Archivo, Guardar para web. Tiene que estar por aquí, ¿vale? Pero en mi versión de Photoshop, que es la Adobe Photoshop CC, está en Exportar, Guardar para web. Al pulsar en Guardar para web se nos va a abrir esta ventana en la que podemos seleccionar el formato de la imagen. GIF, JPG o PNG son las más comunes. Y también la calidad a la que quieres exportar esa imagen. Yo normalmente elijo alta, ¿vale? Pero si tú crees que necesitas más calidad, puedes elegir muy alta o máxima, pero lógicamente el peso va a ir aumentando. Por ejemplo, si le doy a alta, aquí abajo ves que el peso es de 541,4 kilobytes. Y si le doy a muy alta, fíjate que el peso ha subido a 984,5. En principio, como te digo, alta es más que suficiente. Vale, pues una vez que has elegido ya el formato y la calidad de imagen, simplemente le das a Guardar y seleccionas un nombre para guardar la imagen en tu PC. Pues algo como Flores, Optimizadas, Photoshop, Pulgas a Guardar y ya está. Ya tendrías tu imagen optimizada. Simplemente ahora esa imagen que acabas de guardar la subes a tu web y eso ya es una imagen optimizada y que no va a tardar tanto en cargarse en tu página. Con lo cual ya has hecho algo bien hecho. ¿No tienes Photoshop? No te preocupes. Voy a enseñarte cómo puedes optimizar tus imágenes sin necesidad de un software de terceros. Simplemente utilizando una herramienta online muy sencilla y que te va a realizar la misma tarea. La herramienta en cuestión que yo te voy a enseñar es la de reducir fotos, de reducirfotos.com. Vale, hay otras. De hecho en mi blog, como te he dicho al principio del vídeo, tienes este artículo en el que te muestro hasta 17 formas, 17 herramientas diferentes para poder comprimir y reducir el tamaño de tus imágenes para tu web. O sea que puedes utilizar cualquiera de ellas, pero yo te voy a enseñar esta porque me parece bastante sencilla. Vale, ¿cómo podemos empezar a optimizar nuestras fotos con reducir fotos? Simplemente cuando cargas la web ya te muestra aquí que dejes caer tu imagen aquí o que selecciones una imagen de tu ordenador para cargarla. Entonces lo que vamos a hacer es darle a examinar, seleccionamos la foto que queremos optimizar. Vale, y vamos a suponer que esta imagen, veis que aquí te sale el tamaño que tiene la foto. Y vamos a suponer igual que antes que es una imagen que vamos a optimizar para utilizarla como un fondo de una sección de una web. Vale, entonces la vamos a poner a un tamaño de 2000 píxeles. ¿Cómo cambio primero el tamaño? Igual que hemos hecho antes en Photoshop, primero vamos a cambiar el tamaño y después a reducir el peso. ¿Cómo redimensionamos? Pulsamos en redimensionar y aquí te sale el ancho de nuestra imagen. Nosotros lo queremos poner a 2000, así que le damos a 2000 píxeles. Y automáticamente si tienes la opción de mantener proporciones marcada ya te genera el mismo alto. Esto es importante, como te he dicho antes, para que la imagen no se deforme. Vale, ya una vez que la tenemos a 2000 lo único que hay que hacer es simplemente pulsar en aplicar y con nuestra imagen ya redimensionada le damos archivo, guardar imagen como. Al darle a guardar imagen como nos va a decir que le demos un nombre al archivo. Le vamos a poner flores optimizadas 2. Puedes seleccionar también si lo quieres en jpg, en png o en pdf. Normalmente vas a elegir para la web jpg o png. Al darle a guardar imagen aquí en esta siguiente pantalla antes de guardar es donde vas a poder elegir la calidad. Si eliges menos calidad tu imagen pesará menos, como ves el peso aquí va descendiendo. Si nos guiamos por los valores que nos daba Photoshop lo normal es que una calidad alta sea en torno a 60, entre 60 y 80. Es un valor bueno. Si lo pones a 80 como que era lo que había por defecto pues yo creo que incluso ya estará bien y te pesará 208 kilobytes que es un tamaño aceptable para una imagen que va a ser un fondo de una sección de una web. Y le das a guardar imagen. Y simplemente pues la guardas en tu carpeta. Flores optimizadas 2. Voy a poner flores optimizadas online 2. Para identificarlo. Le das a guardar y ya tienes la foto optimizada y guardada en tu ordenador. Ahora solo tienes que subirla a tu WordPress y ya está. Ya lo tienes hecho, ves. No ha sido tan complicado, ¿verdad? Bien, y hasta aquí el tutorial de cómo optimizar imágenes para tu sitio web. A partir de hoy ya no tienes excusa para hacerlo. Y espero que lo apliques porque de lo contrario, como ya te he contado antes, todo esto está afectando al rendimiento de tu web, a tu posicionamiento y por tanto a las ventas de tu negocio online. Nada más. Espero que te haya gustado y ya sabes, si es así, suscríbete al canal, dale a la campanita para activar todas las notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente para seguir creando tu web profesional y rentable. Un saludo. Chao. Chao.